buenas en este vídeo te quiero explicar cómo afinar un ukelele con el afinador de pinza es algo muy sencillo y ya verás que en poquito rato vas a saber utilizarlo perfectamente ok pues venga vamos allá un afinador de pinza nos indica cuando la cuerda hay que apretarla tensarla un poquito más para que suene más aguda o cuando hay que bajarla hay que destensar para que suene más grave y nos irá indicando con una flechita si hay que subir o hay que bajar cuando la cuerda esté perfectamente afinada que nos dé la nota exacta pues en mi afinador la pantalla se pone de color verde que quiere decir que está ok vale pues venga me acerco un poquito más para que lo puedas ver entonces toco la cuerda arriba de todo que tiene que ser un sol la letra g y la flecha nos indica que está baja hay que subir ya está bien afinada ves cuando la nota es exacta la pantalla se pone de color verde te recomiendo que hagas movimientos pequeños suaves no empieces a girar la clavija porque la vas a desafinar completamente siempre movimientos pequeñitos vamos a por la siguiente tendría que ser un do la letra c aquí está alta pues tenemos que ir bajando aquí lo tengo si a lo mejor me paso y la he afinado la he desafinado demasiado pues no pasa nada aquí me he pasado y la he bajado mucho pues ahora tengo que subir otra vez ya lo tengo ahora vamos a poner mi aquí me voy a equivocar expresamente y voy a tirar en sentido contrario ya vemos que esto no está funcionando miro del revés ya lo tengo aquí y el la mira el la ya la tengo bien no hay que tocar nada pues ya has visto el afinador nos indica si está muy a la izquierda quiere decir que la nota está baja si está muy a la derecha la flecha quiere decir que está demasiado alta y que hay que bajar un poquito entonces con un poquito de sensibilidad vas subiendo vas bajando hasta que ves que la flecha yo aquí me lo he puesto para que puedas ver las flechas como se mueven pero aquí me cuesta mucho verlo entonces para que sea práctico en vez de tenerlo así habría que tenerlo así para que yo pueda ver directamente el movimiento de las flechas lo que pasa que si lo pongo así entonces tú no lo ves vale pero este pequeño detallito y con este afinador de pinza vas a tener tu ukelele perfectamente afinado de acuerdo pues esto es lo que te quería explicar espero que te sea útil este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo para aprender a tocar ukelele nos vemos